Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video número 260 de ASMR hablando sobre, y es un tema muy serio también para hablarlo, que es sobre la masturbación. Es una gran sugerencia de un gran suscriptor que me mandó que se llama Miranda Green, así que te recuerdo que yo siempre todo me lo anoto, para no marearlos a ustedes, sino hacernos una maranía de confusiones. Así que, esta es una gran sugerencia de Miranda Green, un gran suscriptor, así que este video va dedicado a vos, Miranda, y a todas las personas que lo miren también, así que muchísimas gracias a todas las personas que siempre me tiramos la sonda, siempre me dan consejos para que el canal crezca y para que el canal sea el desenchofe de la rutina que podemos llegar a estar pasando todos, ¿no? Así que, siempre les recuerdo yo que miro para el costado para mirar las grabaciones de los videos, para ir mirando por si no se cuelga o si hay alguna falla, que lamentablemente a veces hay fallas en la voz por el tema del micrófono y los cuelgues de la notebook. Pero como les dije en el anterior video, es que se me complicó mucho conseguir el Blue Yeti, ¿pero por qué? Porque no me estuve sintiendo muy bien aquella vez y ahora como me siento mucho mejor y todo, y quería no preocuparlos a ustedes y decirles que estoy mucho mejor ya, es que no tenía las ganas de hacerlo por el dolor de cabeza que me había agarrado y también el dolor de cuerpo, no tenía ganas y el agotamiento y el cansancio mismo que generaba eso, que no tuviera ganas de buscar lo que realmente ustedes están esperando, pero ahora sí estoy buscando y estoy ya en contactos para conseguir el Blue Yeti, así que no se preocupen, es los típicos malestares de corporales y el dolor que a veces se genera cuando uno tiene que hacer algo, ustedes me entenderán bien, ¿no? Así que ya ahora me siento mejor y bueno, ya estoy en búsqueda de lo que realmente ustedes están esperando, así que no se preocupen. Sin más dilatación, pónganse cómodos y cómodas y arranco con mi video número 260 de ASMR hablando sobre la masturbación. Un tema que preocupa a muchas personas que me lo han estado pidiendo, así que este video doy inicio. Bueno, hablar sobre la masturbación, que es un tema bastante particular para cada persona, a muchas personas les da vergüenza, muchas personas se ponen tímidas, se ponen colorados y coloradas también, por el hecho de que a veces en reuniones con amigos o entre los familiares se empieza a hablar sobre el sexo, la sexualidad, qué es lo que tiene que ver con el me gusta, no me gusta esa persona, o a la hora de tener relaciones, ¿no? Relaciones sexuales, ¿no? Una vez que estás en pareja, por supuesto. O puede ser también por un touch and go, que significa en inglés, y en español, perdón, que significa toco y me voy, ese famoso toco y me voy que muchas personas lo han hablado, ¿no? Muchas personas lo han hecho en su momento. No estoy generalizando y tampoco no quiero que se genere una maraña de cosas o ideas que me digan a veces, Martín, ¿qué estás diciendo? Por Dios, es algo terrible. No, pero en realidad lo que quiero dejar en claro es lo siguiente, no quiero que se genere ninguna polémica. A eso me refiero. Bueno, les decía, lo del problema de que, por ejemplo, si viene una persona, como ha pasado muchas veces, esas preguntas incómodas que le han hecho a otras tantas personas que me lo han comentado en sus experiencias, es lo siguiente, que, ¿vieron cuando hay una reunión, no? Ya sea, por ejemplo, no sé, estás en la plaza, o estás en un shopping, o en donde sea, lo que fuere, y tu amigo o tu amiga te invita a pasar el rato, a ir a tomar algo, o tal vez al cine también y todo, y de repente en la mitad de esa conversación que la estaban pasando muy bien, de repente llega una pregunta que vos nunca deseaste. Y es la siguiente. ¿Vieron cuando ustedes la están pasando re bien, desconcentrados, desenchufados, y de repente llega la pregunta de esa persona que te dice, perdóname que te incomode, ¿no? No sé si les habrá pasado alguna vez eso. A mí particularmente nunca me pasó. Y si me pasa, bueno, me tenga que pasar, obviamente. Como todo ser humano, responderé de acuerdo a lo que realmente sienta que deba responder, ¿no? ¿Vieron cuando esa persona le dice, disculpame que te esté incómoda esta pregunta, ¿no? ¿Pero vos sos virgen? ¿Vieron esas típicas cosas que se empiezan a preguntar y después es como que, si la persona está cómoda respondiendo, bueno, le podés decir sí, como también le podés decir, no, obviamente no mientas porque si vos no sos vos mismo y estás mintiendo a la otra persona, es como que esa persona no te va a tomar muy en serio, que digamos, esa persona es más, más bien se va a alejar, porque si esa persona te hace esa pregunta, es porque se están dando cuenta de algo, es porque se está dando cuenta de lo que realmente vos estás demostrando. Y no quiero decir con esto que vos al hablar con esa persona estás demostrando inseguridad a él, no. Estoy demostrando según tu forma de ser o de ver o de lo que le hayas contado a esa persona por lo que según te haya preguntado y por algo te pregunto, eso que a vos te pueda llegar a tanto incomodar, ¿no? A eso me refiero. No porque vos hagas o hayas hecho algo, esa persona te tenía que preguntar eso, ¿no? No, no, no. No quiero que se me interprete, gente, por Dios. Quiero dejar en claro eso. Si no, más bien lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si vos le decís que sí y es verdad, esa persona se va a dar cuenta. Y con esto no estoy diciendo que vos, por ejemplo, tengas que responderle lo que esa persona tenga ganas de escuchar en respuesta hacia lo que le estás dando vos, ¿no? Sino más bien, el momento y nuestras personalidades cuando decimos la verdad se hace notar con fuerza, con mucha fuerza, y se nota enseguida cuando una persona dice la verdad. Y cuando una persona dice una mentira, se nota mucho en tu expresión facial. ¿De qué me refiero con esto? Si vos decís una mentira que ni vos mismo estás seguro o segura de lo que estás diciendo en respuesta hacia esa pregunta, quiere decir que no te van a tomar muy en serio. ¿Pero por qué? Porque si vos mentís con eso, podés llegar a mentir en muchas otras cosas. Aparte, podés hacer, con esas mentiras que estás generando, podés llegar a hacer una bola de mentiras que después ni vos la podés llegar a sostener. No podés llegar a sostener ninguna mentira y de repente cuando esa persona te pregunta tal y tal cosa, después de haber tanto mentido en respuestas y todo para no quedar mal con esa persona, cuando en realidad nosotros tenemos que responder a lo que a nosotros nos parezca bien y correctamente adecuado para después no tener que andar inventando cosas que después no podemos sostener. Y si esa persona te pregunta, por ejemplo, además de si sos virgen o no, qué significa si realmente tuviste sexo o no, para los que no sepan obviamente. Igual creo que la mayoría de las personas creo que saben lo que es ser virgen o no. Si después te aparece otra pregunta que vos decís, uy, qué incómodas preguntas, ¿no? Dirán, se te va a hacer incómoda. Esa persona te pregunta si te masturbaste alguna vez, si empezaste a hacer cualquier cosa, si tuviste relaciones o pagaste a alguien para tener relaciones sexuales. Y a vos te incómoda... Mira, por el dicho en sí, yo lo que te recomiendo, obviamente cada personalidad es distinta, por supuesto. Yo tengo mi personalidad, ustedes tendrán la suya, por supuesto. Somos todos seres humanos y estamos y pensamos en diferentes sintonías, estamos en distintas sintonías, quiero decir, ¿no? Y está muy bien que así sea, porque si todos fuéramos iguales sería todo muy aburrido y estaría todo el mundo pensando igual y sería una política en donde todo sea lo mismo y sería muy aburrido, como les dije recién, ¿no? Pero si a vos te incomoda algo, por ejemplo, si esa persona viene y te pregunta y te dice eso, como las preguntas que les acabo de dar como ejemplo recién, no te tiene por qué molestar, sino como un tema de conversación para que vos te des cuenta de que en algún punto de nuestras vidas tenemos que hablar sobre ciertos temas, ya sea con nuestros padres, también como educadores que son de la crianza que te están dando, cómo está tu casa, cómo realmente te manejas en la vida, si estás haciendo cosas bien, si estás haciendo cosas malas, buenas, lo que sea. Siempre hay que hablarlo, siempre hay que hacer las cosas a su debido momento también para que eso no conlleve y no traiga consecuencias malas. La educación es primordial ante todo, siempre hay que dejar en claro eso, porque las cosas en la vida, si no, sería todo una maraña y no sabremos cómo enfrentar ciertas situaciones o cuestiones de que cuando llega la hora de un problema o algo incómodo, no puedas soportarlo si no se habló en su momento adecuadamente, ¿no? A eso me refiero para no generar confusión otra vez. Entonces, está bueno también mucho hablar sobre temas que incomodan y justamente hablando sobre el sexo, ¿no? Esa persona, este usuario, suscriptor, que me mandó esta gran sugerencia para hablarlo, que la verdad que me encanta hablar sobre ciertas cuestiones de la vida que muchas personas no se animan a hablar y está bueno debatirlo, ¿no? Va a haber personas que van a estar de acuerdo, va a haber personas que no van a estar de acuerdo con ciertas cosas y es súper respetable. Miren, mientras haya respeto, yo puedo pensar distinto a vos. Por ejemplo, si vos opinás sobre un tema que yo también opiné, pero pensás distinto a mí. Y no por eso te voy a atacar y te voy a insultar y te voy a decir cualquier cosa con tal de que, no sé, de que vos pienses distinto a mí. Si vos pensás distinto a mí, es súper respetable. No estaré de acuerdo con vos. Eso siempre hay que aprenderlo, gente. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado muchas veces de que he pensado distinto y hay personas que siempre atacan. Atacan con todo, te van a la yugular, se te vienen al humo y de repente es como que vos decís, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si yo pienso distinto a vos, debería ser distinta la situación. O sea, súper respetable, ¿no? No puedo cambiarte o educarte el pensamiento de lo que yo quiero que vos pienses. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, si vos piensás de una manera y yo pienso de otra, es súper respetable. No tengo por qué atacar a esa persona. Y si te parece injusto, bueno, esa persona pensará y se chocará con una pared de lo que vos te estás dando cuenta y esa persona no se dará cuenta, bueno, es problema de esa persona. Bueno, pero no me he querido ir por las ramas para no generar esto, ¿no? Nada, como fusión, otra vez. Sé que estoy muy repetitivo con la palabra confusión, pero bueno, es algo que quiero aclarar mucho para que no se malinterpreten las cosas, gente. Les decía. Y esta persona me puso que tenía problemas con esa cuestión de que a veces lo único que pensaba es en el sexo todo el tiempo, todo el día, y no podía hacer otra cosa más que entrar a internet y bueno, hacer, mirar videos prohibidos, todas esas cosas que a veces conllevan a, bueno, hacer lo otro, ¿no? Y yo, a ver, particularmente lo que quiero decirles es lo siguiente. No quiero que se incomoden en el video, ni tampoco quiero decirles que nada que a ustedes les moleste. Sino por el simple hecho de hablar sobre estas cuestiones que a veces nos da vergüenza y tenemos que hablarlo, eso. Bueno, cuando vos te encuentres como persona que sos, siendo hombre o siendo mujer y te pase este problema que me sugirió hoy, que me preguntó esta persona si podía hablar sobre este tema es lo siguiente. Vos tenés que tratar de mantener tu mente ocupada en otra cosa. Mantener tu mente estar en algo que a vos te encante, te guste. O sea, que vos tengas una ocupación de no estar siempre pendiente de lo mismo y haciendo otra cosa totalmente distinta. O sea, matar el tiempo. ¿Y a qué me refiero con matar el tiempo? Estar ocupado en algo que realmente a vos te apasione. Por ejemplo, si es la música perfecto, si es la actuación perfecta, el arte. El arte, por ejemplo, te ayuda mucho si tenés la posibilidad de ir a algún lugar ya sea para hacer alguna actividad extra en deporte también, en los estudios, en la facultad, si estás también en la secundaria, si sos una persona que realmente se apasiona por un trabajo y haces lo que realmente te gusta. Dedícate a lo que realmente te gusta si tenés la posibilidad, por supuesto. Y no estén tan al porpendiente de pensando todo el tiempo en si quiero conocer a alguien o quiero estar con alguien. Eso se da cuando se tenga que dar, gente. Miren, cuanto más esforzamos las situaciones y las cosas, es peor. Porque estamos esforzando un tiempo debido a que no estamos prestando atención a lo que realmente nosotros queremos y hacer algo en la vida para que lo que después llegue en su momento, cuando tenga que llegar en su momento y debido a tiempo correcto. A eso me refiero, ¿no? No presionar algo porque si las cosas las hacemos presionadamente y apurado, todo apuradamente y todo impulsivo y se hace como una catarsis de palabras que a veces no nos soportamos ni a nosotros mismos como personas y seres humanos que somos. y no estaremos tristes todo el tiempo, empezamos todo el tiempo en lo que no tenemos que pensar, como por ejemplo, estar mal, deprimidos, tener ese problema de estar pendiente, de agarrar internet y para lo único que hacer eso es para buscar, bueno, cosas prohibidas y hacer lo que no... Lo que no hay que hacer es que, a ver, tampoco no es un delito hacer ciertas cosas que, por ejemplo, sobre la masturbación y todo eso, que a veces hay personas en su momento que lo han hecho y hay personas que lo siguen haciendo, pero bueno, eso es la privacidad de cualquier persona y no está bueno meterse en ciertas cuestiones y en ciertas personas que hacen lo que hagan porque, bueno, es problema de esa persona. Quiero dejar en claro eso para que no se malinterprete. Lo cual, como les dije recién, no es algo que, ¡ay! que atrevido o que atrevida, mira lo que está haciendo, porque cada persona lo hizo en su momento y no es justificable ni nada por el estilo. Tampoco no hay que, a ver, tampoco no hay que agarrar y decir, ¡ay! que esa persona que critica todo el tiempo a esa otra persona y nadie es santo ni santa. ¿Se entiende lo que digo, no, gente? Para no generar eso que les dije recién, para no sonar tan repetitivo. Nadie es santo. O sea, todos en su momento hicimos lo que nos espantamos y vemos como algo tan atrevido. Obviamente, si estamos en reuniones familiares, por supuesto nos va a dar vergüenza si vemos, por ejemplo, en la televisión o en la computadora o en nuestros dispositivos una escena de sexo o una escena atrevida o muy sensual todo y nos ruborizamos, obviamente, si estamos con nuestros padres o adelante de alguien que realmente o no quisiera que sucediera en esos momentos, ¿no?, en ciertas cosas, en ciertas películas o series o lo que veamos, ¿no? Pero, tampoco, a ver, no hay que agrandar tanto las cosas, porque las cosas, lo que criticamos después en la privacidad lo terminamos haciendo. Y no quiero generalizar, pero va para con casi todo. O sea, hay ciertas cosas que no nos damos cuenta de lo que hacemos, como por ejemplo, pasa muchas veces en internet de que nos alarmamos de algo que, por ejemplo, no sé, vemos a una chica desnuda o vemos a un chico desnudo, por ejemplo, o modelos que aparecen en revistas, en televisión, en internet, quiero decir, en la computadora, iba a decir, obviamente, pero quiero decir en internet, y criticamos ciertas cosas de las que después, en su momento, en nuestra privacidad, terminamos haciendo. Eso que tanto llamamos el atrevimiento a hacer algo que no nos animamos a hacer en público, por supuesto, ¿no? Pero está bien igual, porque por supuesto, cada uno tiene la privacidad que tiene y hace lo que quiere. Pero una cosa, y esto quiero dejarlo en claro también, es hacerlo al por privado, y otra cosa es hacer ciertas cosas atrevidas públicamente, lo cual no está bien. No está bien que sucedan ese tipo de cosas siempre y cuando respetemos a la persona que realmente piensa distinto hacia nosotros, como les dije recién. Está bueno que lo que vos hagas en tu vida y al por privado es tu vida, pero no afectes a la vida del otro criticando y sabiendo que vos haces lo mismo. Se entiende lo que digo, ¿no? Es como que esas ironías de la vida a veces que ocurren y también esas cosas que no entendemos por qué si esa persona dice tal y tal cosa escribiendo un comentario sobre una publicación que haya, no sé, en un portal de medios de comunicación, como les dije recién. Y bueno, es algo que, la privacidad es la privacidad. Es así, gente. Y con respecto a las personas famosas que a veces decimos que, como les dije recién, que aparecen personas desnudas, bueno, modelando, lo que sea, son personas famosas que realmente trabajan de eso, pueden trabajar de eso, o lo hacen por, o vieron hoy en día en las cuentas de Instagram que a veces, o sea, antes era distinto porque antes mostrar el cuerpo era un desafío terrible porque estaba re mal ante los ojos de cualquier persona. Pero ahora es como que mostrar el cuerpo es ya como exhibirlo, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Pero hay personas que trabajan de eso y hay personas que lo hacen porque tienen ganas de hacerlo, o sea, pero tampoco no hay que juzgar a nadie por lo que haga, no hay que juzgar a nadie. Cada uno, cada persona en este planeta que estamos viviendo, en este plano terrenal que estamos transitando, hay que darse cuenta de que cada uno hace lo que realmente sienta, no por obligación a la persona que la otra persona quiera que vos hagas. A eso me refiero, a eso se quiere llegar. ¿Se entiende lo que digo, no? Lo cual no está bien ni está mal, porque es algo que realmente, como seres humanos que somos, tendemos a hacer lo que nosotros siempre querramos hacer. Siempre hacemos lo que realmente tenemos ganas de hacer. Y eso lo estoy sintiendo viviendo mucho alrededor mío con respecto a cuando cada vez que salgo a hacer alguna actividad a la calle, o cada vez que tengo que hacer algunos trámites o algo. La gente dice, la gente habla, la gente escucha, la gente hace lo que realmente le parece. ¿Por qué? Y más en estos tiempos de cuarentena donde ha pasado mucho con el encierro, como el año, por ejemplo, el año pasado, que pasó lo siguiente. Como nos encerramos todos, nos han encerrado todos por el tema del virus, el famoso virus, que ya todos conocemos obviamente, que no lo voy a nombrar porque ya suena tan repetitivo y ya aparte haya gente que podría escuchar esa palabra del tema del virus. Eso hizo que muchas personas no pudieran concretarse el hecho de, no sé, de juntarse, de poder charlar con alguien, de poder relacionarse con alguien, de poder buscar pareja, de poder buscar amigos, amigas. Eso se complicó mucho. También eso autogeneró y ayudó también a la vez a que vos tengas placeres mismo. O sea, autocomplacerte. A eso me refiero. Esa es la palabra correcta. Eso ayudó a que vos te autocomplazcas y llevó también a la masturbación. Lo cual a mí, al principio, me daba mucha vergüenza hablar sobre temas sexuales, pero ahora es como que cuando más grande me vengo, a mis 24 años de edad, sé, sé realmente que hay cosas que ya no me deberían dar vergüenza. Yo a ustedes los entiendo. Si a ustedes les da vergüenza hablar sobre ciertas cuestiones o ciertas cosas de la vida, ustedes tienen que darse cuenta de que está bueno hablar sobre cosas que nos incomodan para después seguir tratando de sobrellevar la vida. Y no que nos genere un complejo ciertas situaciones o ciertos momentos que después no podamos y nos deprimamos por no haber enfrentado cosas a su debido momento. En su debido momento, quiero decir. Está bueno. Está bueno hablarlo, debatirlo. Y como ya te digo, perdón, como ya les digo, gente. Si vos sos una persona que sos muy adicta al sexo, el sexo a veces te va a generar algo que no le voy a decir si es bueno o malo, porque obviamente cada uno tiene sus opiniones, sus pensamientos. Tal vez haya personas que me dirán que es una barbaridad lo que diga y tal vez haya otras personas que me digan que estoy en lo correcto, como puede que sí o intermedio. Cada uno piensa como piensa. Yo les doy mi opinión de lo que realmente veo, siento y pienso con respecto a lo que me pasa alrededor de cuando estoy con personas. La gente habla, como les dije recién. Reitero, la gente expresa sus dolores, expresa sus sentimientos, expresa su alegría, expresa lo que realmente le parece. Ya no hay pelos en la lengua de gente. Vieron que en las redes sociales y en todos lados lo que se opine o lo que se diga siempre va a soltar a alguien y te va a decir que está bien lo que decís y está mal lo que decís. Lo cual a mí no me afecta porque cada uno tiene su manera de ver y pensar las cosas. ¿A dónde está la democracia de pensar en el libre pensamiento y libertad de expresión para decir lo que realmente vos pensás sin temor al qué dirá la otra persona o el qué dirán? ¿No? A eso me refiero. Y está bueno también hacer esas cosas para que se genere un debate y no un ataque que no es lo mismo y no que te insulten por lo que vos digas o pienses o sientas. A eso me refiero, gente. Así que, si sos una persona, reitero, que está todo el tiempo pendiente del sexo, trata de despejarte un poco y hacer algo que realmente te mantenga ocupado. No estoy diciendo ocupación. No estoy diciendo que sea un delito la masturbación, obviamente. Quiero dejar en claro eso. Cada persona hace lo que realmente sienta sus placeres, el autocomplacerse, lo cual es algo súper respetable porque el respeto ante todo es súper importante y eso es la base de la educación. La educación y el respeto ante todo siempre tienen que estar primeros. Así que, mantenete ocupado. Hace algo que realmente te haga bien a vos mismo, a vos misma. Y trata de... bueno, si a vos te dan las ganas y no hacerlo porque a vos ya te generaste una autocostumbre en vos mismo. Si vos querés autocomplacerte, estoy tratando de buscar las palabras adecuadas y correctas para que no se me malinterprete, hacelo. Como ya les digo, gente, nadie es santo y todos hacemos lo que realmente criticamos públicamente y en la privacidad lo hacemos. Pero bueno, cada privacidad es la privacidad. Está bueno aclarar eso, dejar en claro que ciertas cuestiones, que la privacidad es la privacidad. Ahora, si vos haces algo en público que molesta a la gente, ya va en vos eso. Y habla mucho de vos también como persona. Así que dedicate a lo que realmente te apasione, algo que realmente vos te guste, ames hacer. Y no hacerlo por obligación a que la otra persona haga lo que vos hagas y genere lo que esa persona quiere que vos hagas. A eso me refiero. Sé que hice una pelota de cosas que generan confusiones. Pero si a vos realmente te dan ganas de hacer algo, hacelo. Pero si vos lo haces por deporte, ya no da. Así que, háseme caso. Hacé algo que realmente a vos te den ganas de hacer. Y no porque vos sientas que tenés que hacer algo porque, no sé, porque te generaste una costumbre. A eso me refiero. Así que no tengas vergüenza a la hora de hablar del sexo, de la sexualidad, del tema de la masturbación, del tema de que hay cosas complejas. Que, obviamente, un profesional hablaría mucho mejor que yo, por supuesto. Pero este es un tema que me encantó hablarlo. Así que, muchas gracias, Miranda Green, por sugerirme este tema sobre hablar sobre lo mismo, ¿no? Así que, espero que les haya gustado mi video número 260, gente de ASMR, hablando sobre la masturbación y todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Muchas gracias, Miranda Green, una vez más. Este video he dedicado a vos y a todas las personas que lo miren. Muchas gracias a todas las personas que me dan consejos para que el canal crezca, para que el canal desenchufe y sea un contenido agradable y que también se puedan relajar. Me hace bien a mí que a ustedes les haga bien. Denle el like una vez visto este video. Suscríbanse a este canal que es pura y exclusivamente de ASMR, llamado Martín Nicolás, como bien dice mi nombre. Abajo en la caja de comentarios los leo. Siempre comenten, comenten que yo siempre respondo y es lo más importante también. Así que yo siempre los leo, manden sus sugerencias. Abajo en la caja de suscripción también van a ir todos los links de todas mis redes sociales para que me sigan, para lo que quieran. Pueden investigar en qué es lo que ando y qué es lo que dejo de hacer. Así que pueden seguir a mi banda VintageFoil también. Pueden escuchar Vintage de 4 Canciones, que es el primer EP debut de mi banda VintageFoil, llamado Vintage de 4 Canciones. Y lo pueden escuchar en las plataformas digitales que a ustedes les sea más cómodo. Abajo va todo, todo, para que ustedes me investiguen y se enteren de todo. Si están pasando por malos momentos, saquen experiencia de esos malos momentos para no volver a repetirlos, para no volver a transitarlos. Y si están pasando por buenos momentos, pásenla bien, junto a sus seres queridos, junto a sus seres más amados. Pásenla lindo. Y si sienten que no tienen rumbo y no saben para qué lado ir, pónganse a pensar que nada es duradero, o sea que nada dura para siempre. Y que de la noche a la mañana, todo puede cambiar. Gente, muchas gracias, muchas gracias por tenerme paciencia para con todo, su cariño, se siente, así que muchas gracias. Yo se los devuelvo también hacia ustedes, porque la verdad que son lo más, de verdad, en serio. Muchas gracias por suscribirse, suscríbanse también, como les dije. A todas las personas nuevas también. Activen la campanita para que les notifique cada vez que yo suba video los lunes y los jueves. Y, rara vez, un sábado especial en ASMR, que los lunes y los jueves, como muchos ya sabrán, son videos con número. Y los sábados son videos especiales sin número. Les quería decir también, y pedir disculpas, para todas aquellas personas que han esperado video ayer, porque ustedes ya saben que yo subo los lunes y los jueves videos de ASMR con número. Pero ayer se me complicó y, bueno, los tiempos a veces se hacen extra largos, ¿no? Así que quería decirles que, por eso estoy subiendo un viernes especial, que es video de ASMR. Pero ya a partir del lunes que viene, o sea, el lunes 12 de abril en adelante, subo videos, mis videos, respetando los días, que son los lunes y los jueves, videos con número. Y los sábados especial, sábado en ASMR, sin número. Recuerden bien. Así que, gente, les mando un abrazo enorme, un beso enorme a cada uno. Y nos vemos el lunes que viene con mi video número 261 de ASMR. Nos vemos, gente. Que tengan un hermoso comienzo de semana. Nos vemos.